y muy bien chicos y chicas estamos en una nueva edición del canal de five nights at freddy's este juego que fue muy conocido en 2014 me gustó mucho así que no vamos a empezar a jugar bueno buscaban por un guardia de seguridad que trabajara de las 12 a las 6 monitorear las cámaras y bla 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 no se hacían responsable algún accidente y vamos a ver primera noche, 12 no juego esto hace mucho yo como no tenia pc el primer juego lo jugaba el celular si no, si no va el recuerdo ay que recuerdo oh, hola uh, quiero grabar un mensaje no gracias no gracias vamos a ver si pasamos una o dos noches yo creo que dos o una ahí vayamos viendo me trae muchos recuerdos a esto es lo unico que puedo decir y vamos a empezar a subir este tipo de contenido recordando momentos aunque yo no los fui nunca ay que cosita iba a ir ahí esta el cupcake freddy bunny chica bueno esto ha sido uno de mis juegos favoritos el primero pero si todos no se si me van a pasar las 5 noches nada mas supongo yo no se ahi va dependiendo emmm no se si me escucha bien estoy usando diferentes programas foxy está la 1 y aparece aquí o no si oye que buena que buena play 2 cupcakes son la 1 recién asi que vamos a hacer nada por mientras en la noche 1 nunca pasaba nada me acuerdo estoy un poquito nervioso un poquito y eso gente vamos a empezar a subir más contenido de terror porque a mi me gusta bastante el terror pero me da miedo gui de gui de gui de y denme recomendaciones por favor me sería muy útil muy muy útil voy a empezar a hablar un poquitito mas bajo porque es de noche son ah no tengo celular asi que me lo se ha perdido y tuve una inconveniente asi que aqui estamos estamos viendo que podemos hacer y no se como se me estoy escuchando por ahora por ahora por ahora no se ha movido ninguno excelente yo creo que yo creo que esto lo voy a adelantar hasta no se hasta que va a ser algo aqui ya vamos ya 3 minutos tenemos 4 ahora estamos apuntos el cuarto vamos con direct 9 la verdad que bueno y las camaras se movian aquí me acuerdo en el 2 en el 3 ya no se mueven las camaras me acabo de dar cuenta de eso recién ahora que es bastante interesante eso porque antes las camaras se movian como esa 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 eeeeh no me di cuenta Foxy me imagino que aparece hasta la segunda noche no? no 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 que se fredo uy estoy nervioso un poquito yo no soy muy bueno comentando todo el lanzario y no edito este tipo de videos porque como que cagan el ambiente así que osea no editar de emelgi cosas sino pero editar de de rendizamiento y todo eso si u u uuuu para pam para pam para pam para pam para pam me voy a acercar un poquito un poquito perdón más el audífono a ver que esta pasando no? son las 3 cada noche duraba 9 minutos más o menos 8 minutos y medio 9 minutos si hace una ratita man yo no sabia el tiempo de cada noche pero en el celular era distinto a ver cada dos minutos cada dos minutos j que soy el pajero ahí cada dos minutos una hora vamos a ver cada dos minutos una hora vamos a ver vamos a tirar la primera pero ahora se movió muy bueno y solamente igual pierde igual pierde como un poquito de sentido sentido entre comillas así como saber si ya el juego pero es que antiguo viejo antiguo juego antiguo controles fáciles se movió aquí espera que se sume por la puertita esto se sumaba por ahí me acuerdo falta el pollo ahora no se si han entrado el agua ya estáis uff se va si se va si se va el pollo como la el pollo no se va se va no se va se va se va y se va se va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!